Clip clap oye como suena la pistola, te seteamo en el motor pero te del de la pasola, si tu jeve tan pura porque no la dejas sola, voy que con este perreo te la guamanda sin cola, frenamos mas de cien pero no nos vienen motoras y decapotables de Mercedes Benz, tenían el ego alto pero se callen, cuando Sobey le rafaguee 50 centavos de fitizen, que lo que tanto ustedes hablan de kilos, si ustedes lo que son mula y 20 gramos que te dan pa repartilo, muchas prendas parezco el zafiro, coño demasiado brillo, cuando se buscan mas que yo me retiro, prendo la G y fundo del coco, el comandante de tu jeva el que sabe el dueño de ese toto, el capo de los capos que tiene a todo el mundo loco, hasta el chapo que me vea tiene que tirase foto, anota otro que la sacamos de homeroom, andamos con las almas y como coscuyuela brum, traje marihuana de cancún, los asientos son de la del cuidado, si lo que mas abre melson ron, saca la soba, la tira, la partela, lo taggelelequine en atmosfera, prendiendo una marihuana colorá, aquí somos real nunca calala, Yo le doy alante en lo que van llegando los muñecos, el sonido ahora es doble porque tiene eco, yo la pongo a que me lo mamen en eso amaneco, siempre las mujeres frecas andan con los tigueres frecas, Yo no mando, yo freno militarmente, tengo un combo de setenta y aloje que no son veinte, ellos tome tienen para, saben soy caco caliente, delen gracias a la música que ya no soy delincuente, rendimos la calle on fire, si tiran no falla, que estamos quemando a tu el que se pase de la raya, yo soy el más duro en esto, lo predijeron los mayas, no midan fuerzas que no dan la talla, en la cintura por afuera el poloche, ella di que priven fina pero ya yo se le eché, siempre andamos nuevecitos con el caché de caché, los aires me saludaron pero yo lo upraché, cuando llegan los rompediscotecas, control de la yeca, bajamos más caro como un kilo de manteca, nosotros somos real y ustedes son feca, los verdaderos G1, micrófone checa, saca la soba, la tira, la partela, los tigueres lequines en atmosfera, prendiendo una marihuana colorada, aquí somos real, nunca calala, saca la soba, la tira, la partela, los tigueres lequines en atmosfera, prendiendo una marihuana colorada, aquí somos real, nunca calala, el marihuana, el marihuana, el de la bellaquera, el fotel, con químico ultra mega, o se unen o se mueren, la vaina récord, llamen a los bomberos, nata cardiel, la pipa, los tigueres que son, macuquín, chucky snack, bc1, nata parís, de metal, jaja, los hecos, mosuan el music, nayo, 440, luigito, la nueva temporada, vladimir putin, que lo que, el blanco, el abogado, jay moni, este es el saca la dominican remix, p r r d, una sola bandera, yo, 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 joseando legal, javi, denver, eh, que lo que, los heques, la nueva, willy, yo, yo, r y p, monkey el megadivo, 3MP cirujano nocturno